Sí, hola, buenas a todos, eh, mira, he recibido un pensamiento, he recibido un pensamiento, digo, oye, voy a hacer un vídeo, eh, gloria al Señor, un pensamiento para mis hermanos en Jesucristo bautizados de Espíritu Santo, gloria al Señor, amén. Bien, hermanos, hay muchos religiosos que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, pero tienen carta de pastor, eh, y están metiendo mucho jaleo, están metiendo mucho jaleo, eh, como dice Jesucristo, la cizaña y, 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 como se dice, y el grano, eh, están juntos, ¿vale?, están juntos ahí, ¿vale?, entonces, en el curto hay cizaña también, está el grano, pero también hay cizaña, ¿vale?, pues la cizaña, hay muchos judas por todo, que son cizaña, ¿vale?, pues entonces hago un vídeo para mis hermanos en Cristo bautizados de Espíritu Santo, hay mucha cizaña, hay mucha cizaña, muchos falsos cristianos, que son muy descaraos, son descaraos, eh, no tienen el Espíritu Santo, no tienen al Señor con ellos, y se permiten de, 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 de ser, de ser, ¿quién?, de ser, ¿quién?, ¿quién?, ¿quién eres tú? Bueno, pues entonces, voy a hacer un vídeo para mis hermanos en Cristo, hermanos, vamos a destrozar las fortalezas, ese descarado que se atreve a despachar a la gente de la iglesia, ese descarado sinvergüenza que se atreve a despachar a la gente de la iglesia, que no tiene el Espíritu Santo, ese, ese, a ese, a ese, a ese falta despacharlo a ese, hermanos en Cristo bautizado de Espíritu Santo, si hay un pastor que tiene carta de pastor y no tiene el bautismo del Espíritu Santo, quitarle la carta de pastor, y si ese pastor encima se pone a despachar gente, despacharlo a él, a él falta despacharlo.